Bienvenidos a la cuarta parte de Infamous Firxlike y esta vez estamos, luego de acabar el entrenamiento en el DUP, vamos a ir por otro recuerdo y esta vez vamos nuevamente detrás de Brent, pero esta vez tenemos que ir al punto de encuentro donde parecer nuestra nueva compañera nos va a dar un poco de ayuda, así que vayamos a la velocidad rápida. Ok, ahora debemos probar nuestra aplicación de video inalámbrico. Estamos enfermos cuando el traficante se lleva a esa chica, estoy atrapada en el mundo de Jane, pero tú no tienes que estarlo. Bueno, parece que nos quiere ayudar, porque no quiere que acabemos como ella en el mundo de Jane. ¿Cómo carajos encontramos esto? ¿Por dónde está? Tenemos que buscarlo, parecía que estaba por abajo. No lo veo, no lo veo. A ver, vamos a ver nuevamente, parece que ahora está por arriba. De nuevo, ¿qué estaba mirando? Eh, parece que nos perdimos un poquito. Parece que ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Ahí está. Toma. Listo, acabamos con el primero. Lo fue, en serio. Cuesta como 90.000 cada unidad. Y hay otra en el Truss y la tercera. No lo vi, ya lo vi, ya lo vi. ¿Lo ves? Estas cosas llegan a cualquier parte. Si Jane obtuviera uno, podría seguir tus pasos día y noche. Nunca te acercarías a tu hermano. Me convencí. Destruyámoslo. Oh, es una piñata de un policía. Bueno, parece que la policía acaba de poner otro en línea. Se mueve un poco más rápido que los demás, por lo que podría resultarte más difícil atraparlo. Puedo moverme rápido. Es lo mío. Bien, llegamos a buscar el segundo dispositivo. Vamos rápido. Y estamos saliendo del lugar ya. Pero quería agarrar esta cosita roja, pero... Parece que no puedo, así que luego vamos a agarrarlo. Ahora sí, a buscar el dispositivo. ¿Dónde estás? No es un dispositivo... ¡Ey! ¿Qué carajos? ¡Es un helicóptero! Toma, 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 toma. ¿Un helicóptero? ¿De verdad? ¿No sabías que era un helicóptero? Lo siento. Me dieron tres misiles en la cara y seguimos vivos. Vamos a correr. Se ha dicho, a huir, a huir. Tenemos que huir por ahora. Rápido, porque nos está siguiendo un helicóptero gigante y al parecer algunos del DUP también nos están siguiendo. Tenemos una emboscada. No nos recuperamos aún. ¡Toma! Y bien, recuperamos el poder. Volvemos, nosotros no huimos. Vamos por un poco de neón. ¡Oh, sí! Mucho neón. ¡Y a huir! ¡Qué genial! Huimos rápido cuando nos están apuntando. Ahora sí, acabar con el subido helicóptero. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Que no te veo. ¡Listo! ¡Muere, muere, 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 muere! Acabamos con él. Y ahora... Vamos a ver si alcanzamos esto. No, no lo logré. Creo que todavía nos faltan algunos. Vamos a absorber neón por si acaso. Nos falta uno más y acabamos con esta emboscada. ¿Dónde estás? ¡Eh! Ahí hay uno que nos está tirando granadas. Está abajo. ¡Uh! Estás aquí. ¡Adiós! Suelta un hito más que no lo veo. ¿Dónde está? Tenemos que acabar con todo lo de la emboscada, al parecer, para poder seguir. Ya te vi, ya te vi, ya te vi. Ahí estás. ¡No huyas! Se fue para abajo. Ahí está corriendo. Ahí estás, ahí estás. Ahí estás. Tú eres el D.O.P., tú. Eh, parece que vino hacia mí. Ese es bueno. Toma, toma. Y adiós. Acabamos con todos. Ahora sí, vamos a ver qué nos dicen. ¿Qué? ¡Eh! ¡Eh! ¿Estás bien? Lo siento tanto. No puedo distinguir los dispositivos remotos del helicóptero. Ah, está bien. No soy yo quien explotó en mil pedazos. Te enviaré el resto de las ubicaciones de dispositivos remotos. ¿Podría tener un indicio del lugar en el que Jay tiene tu hermano? Podría. Es suficiente para mí. Shane sigue moviendo prisioneros, pero creo que descubrí su sistema. Quedas oficialmente perdonada por lo del helicóptero. Dime a dónde ir y saldré inmediatamente. Dime a dónde ir. Shane intenta convencer a la gente de que es uno de los nuevos Akulam, poniéndolos buscapleitos en cajas de carga. ¿Eso incluye a mi hermano? Sí, aunque no sé cuál es. Hay cuatro y todas están custodiadas. Una vez que comiences a abrirlas, quizá tengas algunos minutos antes de que Jay me entere. Entonces deberé moverme rápido. Gracias. La primera caja está cerca. Bueno, parece que ahora tenemos una nueva misión. Encontrar las cajas para ver si en alguna de esas cajas está Brent metido. Vamos rápido. Estamos cerca de la primera. ¿Dónde están, amigos? Eh, ahí están. No se escaparán de mí tan fácilmente. Este va uno. Y este es el segundo. Eh, no le di. Dos. ¿Quién falta? Y... ¡Holi! Parece que aquí no. Es aquí, al parecer. Entonces dirígete a la siguiente. Corre ahora. Antes de que alguien vea a su guardia que acabas aporreando, intentaré bloquear su comunicación. Esto debería dar un poco de tiempo, pero debes moverte. Tenemos que ir a la velocidad de Petch. Tenemos 35 segundos antes de llegar, antes de que vean que hemos apaleado a los tipos. Ok, te ayudaré con esto y luego miré con la conciencia tranquila. ¿La conciencia tranquila? ¿Qué hiciste? Si me compras un trago, en la playa, en algún lugar lejos de aquí no se vine. Trato. Ok, debemos ir súper rápido. No pudimos alcanzar esos rojos, pero no importa. Acá está lleno de ellos. La policía comenzó hasta turnos dobles después de que arrafaste con el tabase del DUP. Tu amiga eres la enemiga pública número uno. Felicitaciones. Vamos, Brent. Te quiero ver en la próxima caja, por favor. Ok, somos el enemigo público número uno ahora. Acá creo... Ahí están. ¡Hola! Uy, nos están atacando. ¡Qué miedo! Ahora sí. Tenemos a todos en la mira. Descansito. Toma, toma, toma. Toma, toma. Listo, no hay nadie. Nuevamente. Ya estamos con estas cajas. No encontramos nada nuevo. Hola, amigo. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¡Eh! ¡No me apures! ¡Vamos rápido! ¡Corre de peche! ¡20 segundos! ¡Ey, una llamadita! ¡Te planea mi mejor chica! ¡Estoy un poco ocupada ahora! ¿Suenas como si te faltara el aliento? ¿Qué sucede? ¿Me has imaginado cabalgando con el torso de estudo de nuevo? ¿Ah? ¡Ja, ja, ja! En serio no puedo culparte. Oh, tal vez esté dando uno de tus ataquesitos de pánico. ¿Es eso? ¿Ah? ¿Vas a currucar y quedar paralizada de nuevo? Los policías me buscan. Debo irme. ¡Rápido! Parece que Chain... Está que nos molestan, simplemente. ¡Ey! ¡No tengo tiempo para eso! ¡Rápido! ¡Ey! El humo nos detiene. Paltan 9 segundos. ¡Rápido! Nos debemos apurar porque si no estamos cundidos. 11 segundos otra vez. Llegamos, llegamos, llegamos. Parece que sí llegamos. ¡Ey! Sí llegamos. No me han visto. Soy tan rápido como que no me han visto pasar. ¡Rápido! Ya matamos a dos. El tercero. ¡Hola, hola, hola! ¡Hola! Acabamos rápidamente con este grupo. ¿Qué está sucediendo, Jenny? No hay nadie aquí dentro. No hay nadie otra vez. Solo queda una. Tiene que estar ahí. Y Jenny no sabe ni lo que pasa. Saboté la computadora de Chain para descubrir dónde tenía a Brent. ¿Está bien? Mira, estoy arriesgando el pellejo por ti. Por favor, ve por él. Ok, Jenny está arriesgando el pellejo. Si la descubren, está jodida tan mismo hay que nosotros. El tiempo pasa, Fetch. Debes moverte. ¡Rápido! Me está apurando. ¡Ay, cómo! Joder, me están interrumpiendo el paso estos de los policías. ¡Ey! No. No llegué. Bueno, tenemos que intentarlo por segunda vez. Ya que el humo me estorbó el paso. Rápido, tenemos 15 segundos. Ahora sí. No, otra vez. El furio humo. Tenemos 12 segundos. Crece. Parece que llegamos a tiempo con un atajo. No me han visto. Soy tan rápido que solo este tipo me ha visto. No te metas en mi camino. Creo que falta uno más. Jenny, está vacía. Toma, ya acabamos. Jenny. Oh, me temo que Jenny no puede atender el teléfono ahora. No le hagas daño. ¿Acaso no creías que no te hagas de la casa? ¿Acaso no creías que no te hagas de la casa? ¿No te hagas de los dispositivos remotos de la policía? ¿Ah? La única persona que sabía de eso era Jenny. Tuve que ver si aún era parte de mi equipo o no. Eso fue gracias a mí. Y esto también. Oh, por favor. Ella es el cerebro. Solo eres un arma láser con el peludo. Pasan el teléfono. No. Es demasiado tarde. Acaba de ir. Aunque, si te apuras, podrías alcanzarla. Oh, carajo. ¿Qué? ¿Le habrá hecho a Jenny? Tenemos que apurarnos. Jenny es la primera que nos está ayudando. Llegamos rápidamente. ¡No! Carajo, la mataron. Como puedes ver, Fetch. Fetch, hice lo que Jenny me obligó a hacer. Conocía el precio de la traición. La pregunta es... ¿Tú lo conoces? Mi hermano. Matarás a mi hermano. Eso es. Ahora, no dejes que la muerte de Jenny sea en vano. Si haces lo que digo y cuando lo diga, tu hermano vivirá. Cuando lo diga, tu hermano vivirá. Oh, este chain ya me cayó mal. Ahora sí. Si lo tenemos enfrente, le destrozamos el orto. Pero por ahora no podemos hacer eso. Cuéntame en la terraza del edificio Pioneer. Tenemos que ir a las policías. ¡Suscríbete al canal! Bien, Shane. Aquí estoy. Lo siento, cariño. Me distraje un poco. Saca tu teléfono y verás. El policía que soborné finalmente me dio acceso a sus cámaras. Esta es una señal de video en vivo. Entonces, es un puñado de policías. Sí. Y están protegiendo al jefe de policía. Un hombre que estoy ansioso por conocer. Lamentablemente, no con esa clase de séquito. No voy a matar a todos esos tipos. Solo para que puedas sentarte. Los distraeré. Arma un escándalo para que tengan que separarse e investigar. Lo que sea, cariño. Ahora, si este encuentro tiene el desenlace que yo creo, manejaré Seattle durante los próximos años. Lo que significa que tú y tu hermano podrán irse. Sale un escándalo. ¡Vamos, muchacha! ¡Rompe algo! ¡Lástima a alguien! ¡Haz que estos policías se marchen! Bueno, ahora debemos hacer lo que el jodido de Chain nos ha dicho. Y debemos causar destrucción. Toma, 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 toma. Ah, causar destrucción. Algo que le gusta a Fetch. Así que, uh, ahora sí podemos causar toda la destrucción que podamos. Yo sé que es malo esto, pero no importa, toma. Vamos a destruir estos cuatro carritos que están en fila. ¡Me están dirigiendo hacia sus autos! ¡Continúa haciendo lío! ¡Listo! El jefe de policía mira a su alrededor. Se pregunta dónde fueron todos sus hombres. Creo que me presentaré. Ahora debemos ir a proteger al puto de Chain. ¡Vayamos ahí! Bueno, ya estamos arriba de todo para destruir a los policías que se nos van a acercar. Así que simplemente debemos tenerlos a raya, no a pases, amigo. Ahí los vamos a tener. Ninguno de estos va a pasar. Recuerden, amigos, que pueden apoyar al canal dejando su me gusta al video si les está gustando estos videos de Infamous. No había podido subir canal, no había podido subir canal, ¿cómo voy a decir eso? No había podido subir videos debido a que la capturadora de video anda fallando y por ratos me menciona y por ratos no. Este ejemplo lo he grabado directamente de la Playstation 4 ya que tiene el capturador integrada. Pero de Playstation 3 no he podido grabar videos. Así que posiblemente me compre una nueva capturadora próximamente si el canal va bien. Así que esto depende de ustedes, amigos. Ya estamos acabando con todos estos policías y creo que ya acabamos. Oh, sí, acabamos. Ese tiene algo que decirte. Ako, ofreceré a tu jefe el mismo trato que a los Akulan. Solo abandone mi ciudad. ¿Me oíste? Todos tendrán lo que desean. ¿Sí? ¿Dónde está mi hermano? Lo tengo en un edificio a menos de tres cuadras de aquí. Ahora es tu problema. ¿Eso es todo? ¿Oíste al jefe? Tú abandonas el pueblo y yo estoy hecho. Todos contentos. Ahora sí, tenemos que ir rápidamente donde Brent. Por fin acabamos esto y vamos a agarrar algunas cositas más para tener más poder. Ya casi llegamos, amigos. ¿Qué nos esperará ahora? Siempre que vamos a ir donde Brent, pasa algo nuevo. Caída libre. Listo. Yo salgo a la entrada. Y llegamos. Brent, ¿dónde estás? ¡Brent! Lo siento, cariño. Pero el D.O.P. se está acercando demasiado. Ahora que tengo al jefe de policía en el bolsillo, eres solo un pequeño y bonito lastre. ¡Oh, qué carajos! ¡Date tóxico! ¡Cobarde! Bueno, puedes culparme. Parece que nadie pudo matarte a balazos. Cuando salga de aquí... Lo sé, querida. Por eso debo asegurar... ¡Oh, miércoles! Nos tienen capturados. Seguro aquí nos va a capturar el D.O.P., creo. ¡Oh, miércoles! Pensaba en Brent. Él era lo único que me calmaba. Me aferraba a un buen recuerdo. Brent sabía que si no nos íbamos de la ciudad, yo nunca dejaría las drogas. Comenzó a arriesgarse para ganar dinero. Quería comprar un bote y escabullirnos hacia Canadá. Le dije que parecía una locura, pero cuando volvió a casa con unos dientes menos, me decidí a cortar de manera repentina. Estuvo a mi lado en toda esta locura. Estoy en deuda con él. Es mi hermano. Lo amo. ¡Nada! ¡Me iba a detener! Shane tenía a Brent. Si no podía hacer un trato, ¿cómo podría recuperarlo? Disculpa. ¿Cómo escapaste de ese túnel? ¿Obtuviste otro poder de ese desvario mental? Bueno, sí. Te estaba ocultando algo. De nuevo. Como sea, te mostraré. Solo junta algunos tipos ahí abajo. ¿Ocultabas eso? ¿Otú? Impresionante. Impresionante. ¿Pero por qué me muestras eso? El entrenamiento. Está funcionando. Me siento bien. Dame algo más pudo para luchar. De acuerdo, señorita Walker. Sigue las líneas amarillas y permanece en el medio del pasillo. Parece que tienes unos cuantos conflictos internos. El conductor que crea los hologramas de combate está obsesionado con un videojuego sobre demonios. No soy fanática de la estética, pero por cuestiones de entrenamiento, te llevarán al límite. Bueno, vamos a comenzar un nuevo entrenamiento aquí con el DUP para ver nuestros nuevos poderes contra ángeles y demonios del creador del video. Ahora sí, amigos. Aquí lo dejamos. Mientras que entreno. Hasta el próximo gameplay, amigos. Debemos defenderlos. Estas criaturas no son reales, pero quizás adección al matarlos sí o no es. Piensa en el tema. Canaliza tu odio y vuélvele fuerte. La rabia es una herramienta para controlar el mundo que te rodea. Somos conductores. El mundo se arrodilla de nosotros. ¡No soy una monstrua! ¡Largo! ¡Sálgate aquí! ¡Excelente! ¡Mátalos a todos! La naturaleza te dio a estos poderes por una razón. ¡Acepta quién eres! ¡Mátalos a todos! ¡Mátalos a todos! ¡Mátalos a todos! Sin duda, no hiciste el ridículo esa vez. Parecía que lo estabas disfrutando. Recuerda esa sensación y nivela tu potencial. ¿Ves? De lo que eres capaz. Hay un futuro para los conductores que pueden dejar atrás sus... vidas pasadas. Entonces cuéntame cómo termina la historia. Shane intentaba matarme y yo no tenía más opciones. Tenía que ir a atacar. El problema era que no sabía dónde encontrarlo a él o a mi hermano.